Lo prometido es deuda. Te dije que hablaríamos el lunes de la fiesta mariana que celebramos el día 8, la Inmaculada Concepción, y de ella vamos a hablar. Y no solo de ella, porque hoy, 10 de diciembre, se celebra otra vocación mariana, la de Nuestra Señora de Loreto. Así que no tengo más remedio que hablar hoy de Nuestra Madre, de la Virgen María. Si nos fijamos en Loreto, es un santuario donde peregrinan millones de personas que buscan a Dios y no saben muy bien dónde. Pues según cuenta la historia, esta casita de Nazaret es de los tiempos de los cruzados, que parece ser que además de luchar los cruzados, pues se traían para Occidente todo lo que podían. Y en el año 1200 se trajeron los materiales necesarios para construir en Loreto una casa parecida a donde vivían Jesús, José y María, la casita de Nazaret. También se cuenta que fueron los mismos ángeles los que se trajeron los materiales volando hasta Loreto. De ahí que la Virgen de Loreto sea la patrona de los pilotos, porque los materiales llegarían volando. Sea como fuere, la cuestión es que Loreto es un lugar donde la gente peregrina en busca de paz y en busca de reavivar su fe muchas veces adormilada por el ajetreo y el estrés diario que tenemos. La otra fiesta mariana a la que te hacía referencia es la Inmaculada Concepción. Y en 1854 el Papa Pío IX, de modo solemne, afirmó que pertenecía a la fe de la Iglesia Católica, que María fue concebida sin pecado original. Y este es el dogma que celebramos el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción. Definir un dogma no es crear una verdad nueva que no existía hasta entonces, sino es confirmar oficialmente, por parte de la autoridad competente, que ese dato pertenece a la revelación. En síntesis, podemos decir que en el proceso del dogma de la Inmaculada Concepción, los santos padres y los teólogos profundizaron en aquellas palabras de «pondré enemistades entre ti y la mujer, entre tu descendencia y la suya». Pues, solucionados los problemas de los datos, los estudios que se hicieron sobre hasta dónde se podía comprender ese misterio, bueno, pues solo quedaba dar razón, de modo solemne, a la firme convicción de miles de fieles y de pastores del pueblo de Dios que llevaban ya años proclamando a los cuatro vientos que la Virgen había sido concebida sin pecado. O sea, que digamos que fue un proceso doble, el proceso del pueblo y el proceso de los estudiosos y de los teólogos. Bueno, mientras los teólogos estudiaban y discutían todo este tema, los artistas también le tomaron la delantera. Y no hay más que ver a artistas españoles como, por ejemplo, Murillo, Rivera, Zurbarán y otros muchos, que representaban en sus lienzos a la Inmaculada con una túnica blanca y un manto azul, coronada de doce estrellas que pisaba con total potestad y triunfo la media luna y la humillada serpiente. Y solo como un apunte ya, el color celeste y esas doce estrellas son las mismas que se reflejan en la bandera de la Comunidad Europea. Bueno, pues muchas felicidades hoy a las Inmaculadas, a las Concepciones y a las Loretos en este día tan mariano que te he presentado hoy. Y mañana nos vemos de nuevo aquí en Dios Existe V.